¿Cuál es su nombre? Yo tengo como profesión abogada, pero actualmente me dedico a la venta de repostería. ¿A qué se dedicaba laboralmente antes de la pandemia? Laboralmente antes de la pandemia, junto con mi esposo teníamos un taller automotriz, que se dedicaba a todo el tema de autos híbridos y eléctricos. Todo lo que es mantenimiento, diagnóstico y reparación también de vehículos en general. ¿Qué sucedió durante la pandemia que afectó su estatus laboral? Durante la pandemia, en especial en el tiempo de cuarentena, nosotros tuvimos que cerrar físicamente local, ya que por órdenes del gobierno no podíamos laborar. Esto ocasionó que tengamos que cerrar definitivamente el taller físico, haciendo que los clientes ya no requieran de nuestros servicios y afectando directamente nuestra economía, ya que al cerrar las puertas del taller, a nosotros nos afectó el ingreso, no teníamos la afluencia de clientes, no podíamos atenderlos físicamente. Esto ocasionó también que los clientes tengan cierta desconfianza, porque nosotros les ofrecíamos atenderlos en nuestra casa, pero algunos clientes no aceptaban lo que esto redujo de manera radical nuestra cartera de clientes, haciendo que todo esto afecte directamente a los ingresos de nuestra familia. ¿Y a qué se dedicó durante la pandemia? Durante la pandemia nos tocó a nosotros ver la manera de generar ingresos. Mi esposo se dedicó a realizar diagnósticos y mantenimientos puerta a puerta, a domicilio, y yo me dediqué a la venta de repostería, postres en general, en redes sociales, que era lo que más se movía en épocas de pandemia y de cuarentena. ¿Está habiendo alguna recuperación en la actualidad? En la actualidad estamos viendo una recuperación lenta. Gracias a Dios, en mi caso, mi esposo ya pudo volver a abrir el taller, haciendo que los clientes vuelvan a generar confianza en nosotros, que vayan lentamente recuperando esa cartera de clientes que teníamos antes de la pandemia, pudiendo ofrecer más servicios, ya que con un local físico es más diverso el servicio que se puede ofrecer. Yo tuve la oportunidad de abrir una pastelería donde ofrecemos todo lo que es de repostería clásica y saludable, con todo este tema que ofrecíamos durante la cuarentena, vía redes sociales, ahora lo pudimos hacer de manera presencial en un local físico. Entonces la recuperación ha sido lenta, pero creo que sí estamos en un punto de recuperación económica. ¿Qué soluciones cree que podría haber? Soluciones para la economía de nuestro país, creo que la única forma es trabajando. Como emprendedores o como dueños de negocios, lo que nosotros tenemos que hacer es dar la oportunidad a más gente de trabajar. Los emprendedores ahora tenemos mucha facilidad de ofrecer nuestros servicios vía redes sociales, de otra manera poder llegar a la gente, igual con el servicio nos tenemos que inventar nuevas maneras de llegar a la gente y creo que la única manera de recuperar la economía de nuestro país es trabajando. ¿Cree que podría volver a la situación con la que empezó una vez todo se acabe? Yo creo que volver al pasado es muy difícil. Ahora hay nuevas formas de ofrecer servicios, nuevas formas de comprar, nuevas formas de vender. Todo lo que nosotros vivimos antes de la pandemia se quedó ahí. Yo creo que nosotros tenemos que ver al futuro, tenemos que acostumbrarnos a las nuevas maneras de comprar, de vender, de realizar servicios. Ahora nosotros tenemos que enfocarnos en el futuro, tenemos que buscar nuevas maneras de salir adelante y olvidarnos de todo lo que pasó antes de la pandemia. Eso se quedó ahí, el pasado está en el pasado. Ahora vienen muchas otras nuevas cosas para todos nosotros, para las nuevas generaciones y nosotros tenemos que acostumbrarnos a esta nueva forma de vivir, a esta nueva forma de generar ingresos, a esta nueva forma de hacer economía en el país. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su tiempo y por esta entrevista. Gracias a ti. Gracias. Gracias.